¡Hermano! ¡Uff! ¡Hermano! ¡Tengo un accidente! ¡Aaah! ¡Hermano! ¡Deja de romper las pelotitas! ¡Que estoy durmiendo! ¡Como que un accidente! ¡Aaah! ¡La madre! ¡La cocina! ¡Pero qué pasó aquí! ¡Como que un problema con la cocina! ¡Se cayó en un balde de agua! ¿Agua? A ver... ¡Aaah! ¡Oh! ¡Me comé! ¡Hermano! ¡Tranquilo! ¡Voy a... voy a rescatarte! ¡Ay! ¡Y si se me hace hace de noche! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lol! ¡Hermano! ¡Tengo! ¡Mira, hermano! ¡Oh! ¡Si se veía! ¡Hermano! ¡Mira! ¡Tengo! ¡Un tótem de inmortalidad! ¡Eh! ¡Una cuerda y una manzana de oro! ¡A ver si tú también tienes! ¡Creo que papá nos las dejó! ¡Sí! ¡También! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Te voy a agarrar esto! ¡Te las voy a agarrar! ¡Mira! ¡Ayuda! ¡Hermano! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero que... ¡Ven! ¡Mira! ¡Pero que te la estoy tirando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Agárrate! ¡Súbete! ¡Ah! ¡Fuerza! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Dame! ¡Dame mis cosas! ¡Eh! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Ahí la tela! ¡Espera! ¡Te las dejé ahí! ¡Agárralas! ¡Espera! ¡Te las dejé ahí! ¡Agárralas! ¡No! ¡Este es mío! ¡Para ocultar! ¡Espera! ¡Ahí te doy la otra! ¡Ahí está! ¡Ahí la tienes! ¡A ver si tengo algo más! ¡Oh! ¡Tengo dos stacks! ¡Tengo dos stacks de tierra! ¡Mira! 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 ¡Toma! ¡Te voy a dar uno! ¡Hay que! ¡Hay que llegar a la puerta hermano! ¡A ver! ¡Yo construyo primero! ¡No! ¡La puerta principal! ¡A ver! ¡Yo! ¡Déjame saltar a mí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Adiós linterna! ¡No se puede! ¡Ah! ¡A ver! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¡Diablos! ¡No! ¡No se puede! ¡Es verdad! ¡Corre por aquí! ¡Lole hermano! ¡La! ¡Vamos a saltar a la mesa! ¡Ah! ¡Hermano! ¡Ah! 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 ¡Rápido hermano! ¡Ven! ¡Ah! ¡Que quema! ¡Que quema! ¡Ah! 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 ¡Diablos! ¡Ay! ¿Cómo vamos a romper esto? ¡Ay! ¡Rómpelo con tu superfuerte! ¡Yo qué sé! ¡A ver si yo me voy a ir a fijar si tengo un pico! ¡Ah! 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 ¡Corre! El pico de madera del bebé ¡Sí! ¡Pero creo que lo dejé en mi caja! ¿Dónde lo tienes? ¡Oh! ¡El pico de madera! ¡De juguete! ¡Pero si ese juguete se romperá! ¡Sí! ¡Lol! ¡El cuadro! ¡Espera! ¡Espera! ¡Yo digo que nos tomamos la manzana! ¡Cómete la manzana de oro! ¡Listo! ¡Salta la mesa! ¡Ah! ¡Uh! ¡Que bueno que me tomé la manzana de oro! ¡Espera! ¿Qué? ¡No! ¡La puerta del patio está cerrada! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí hay agua! ¡Ah! 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 ¡Pero te tomaste la manzana de oro! ¡Espera! ¡Voy a construir! ¡Vamos al baño! ¡Mira! ¡Acá ya no hay más lava! ¡Lola! ¡Acá no hay lava! ¡Ven! ¡Vamos al baño! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Hermano! ¡Tonto! ¡Trás tuyo! ¡Acá ya voy! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Por! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ah! ¡¿Pero qué hiciste?! ¡Qué! ¡La batija estaba colocando el desayuno! ¡Y pero! ¡Eres un medio pendejo la verdad! ¿Sabes? ¡Hasta yo no podría haber hecho eso! ¡Ay hermano! Bueno hermano... ¡En serio! ¡Hueles a pedo! No! ¡Ah! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Ah y cuando! ¡Lol! ¡Y esto! ¡AH! ¡Sigue! ¡Sigue viendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Cuánto nos queda?! ¡Yo no te aprovecho de clavar con jabón! ¡Ah! ¡Dos minutos de resistencia al fuego! Hay que aprovechar. ¡Ah! ¡Dos! ¡Solo dos! ¡Wey! No miro nada! ¡No miro! DONta, quita esta pinche cosita ¡Ah! ¡Lol! ¡Dos minutos! ¡Vamos por aquí! A ver si aquí hay Ok, aquí no hay No hay, no hay, no hay por acá ¡Ah, me quedo! Mira hermano, este es el plan Voy a romper esto No, no, este pico No es tan fuerte para romper esto La única manera de salir Es rompiendo la puerta No sé cómo encenderlo ¿Sabes qué? Espera Es verdad, vamos a, vamos a chocar La, esto Es que la palanca para abrir Está en el otro lado No podemos ir, ya sabes No importa, yo rompo ¡Vamos hermano! ¿Qué pasó? Ah, mi cabeza, no era que tenías licencia Hermano Hermano ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Sordo! Ah, este curra cuyo en la cabeza Me duele un montón No, no era que tenía licencia Casi nos mortamos La palanca estaba por el otro lado ¿Cómo quieres que vayamos a hacerlo? Si la puerta estaba cerrada Estamos sobos libres Hubiéramos roto la puerta con el pico Oh, yo te dije Pero tú le dijiste la idea más extrema Para escapar Oh, mi espalda Mi cabeza Mis ajas Mi tarda ¿Sabes dónde nos podemos limpiar la sangre? Que estamos sangrando ¿Dónde? En la piscina Sí, vamos a la piscina Limpiarnos la sangre Por acá, ven Espera, que ando medio re Medio mal Creo que me quebré la pata Wey La próxima vez Yo conduzco, ¿ok? Bueno, pero al menos no choco así ¡Diablos, me duele! No sé si voy a poder nadar Creo que voy a limpiarme por las escaleras Ok, méteme tú con mis brazos Con tus brazos, perdón Sí, me cagué Ah, me cagué encima Ah, listo, ya está Oh, me cagué encima Me cagué encima, diablos ¿Por qué? Mira, dejaste el agua sucia Sí Mira quién habla El que estrelló el auto Y tú diste la idea de venir aquí A limpiar la sangre Así que a mí no me culpes Vamos al hospital Hermano Oh, Dios La última vez Rompe tú ahora Hermano Te voy a recomendar una cosa La última vez que haya que hacer planes Déjamelos a mí Yo tenía un plan de romper la puerta con el pico Pero tú Dijiste Usemos la idea Del auto Ay Diablos Esto sí que duele Y cómo rompí El otro techo Será de juguete Bueno, no importa Vamos Ahora te llevo al hospital Uhhh ¡Uhhh! ¡Uhh!